¡Hola gente! Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje de otoño. No encuentro mis pines que se ponen aquí. Permítanme. Ya los encontré están en mi mochila. Les acabo de dejar un video con las tendencias así de accesorios y ropa y maquillaje y colores y uñas y como todo lo que se va a estar usando. Primero me pongo así pasadores para agarrar el pelo. Ya saben que si les gusta se pueden suscribir. Me ayudan mucho, mucho suscribiéndose y dándole like y comentando y compartiendo todas esas cosas bonitas. Lo primero que voy a hacer antes de cualquier otra cosa, antes de ponerme crema y así, lo primero que hago es enchinarme las pestañas porque me las enchino con cuchara. Entonces siento que si me pongo como hidratante y mi skin care y así, como de que no enchinan tan bien, no sé. Como de que siento que en lugar de estar secas están húmedas. Primero las hago así con cuchara. Así es como se ven mis pestañas con la cuchara nada más. Y ahora le hago con enchinador. ¡Vualá! Yo recomiendo que aprendan a enchinarse con cuchara porque siento que sí hace la súper diferencia. Y después vuelvo a pasar la cuchara. Yo uso dos rímeles. Son de la misma marca. Son de esta de la manzanita. Son de estos que venden así en el centro. Estas son mis pestañas. Voy a dejar secarlas. De mientras me voy a quitar los pelitos que me hayan salido de las cejas porque yo no los rasuro. O sea, yo los quito así con pinza. Cometí el grave error de explotarme un granito. No se hace, pero me dio cosa. Con un Q-tip limpio como el rímel que quedó aquí adentro. Ahora les voy a dar un truco. Este es el gel hidratante que yo uso que ya le he hecho promoción a más no poder. Ojalá Pons me pague algún día. Mi truco es que nada más le pongo en esta parte. Porque ahorita nada más voy a maquillar los ojos. Y me pongo aquí, aquí, aquí. Así paso bien como en la ceja y en el párpado. Hacerme las cejas. Yo me lo hago con pomada. Ya me hice mis cejas. Y lo sello con un polvito. Este es de Bisú. Cuando recién aprendí a maquillarme siempre me maquillaba así porque no me salía nada más. Pero literal es agarrar cinta. Me empezó a parpadear el ojo. Oigan, es el estrés. Es que ¿saben qué? He estado toda la semana con exámenes. Y si tienen una cinta que pega muy duro solo lo haganle así muchas veces. Yo lo que siempre me guiaba era del final de mi ceja acá. Yo lo que siempre hacía era esto para ver que estuviera paralelo. Con una esponjita agarro un poquito de base y lo voy a empezar a poner acá en el párpado. Tengo una paleta que le robé a mi mamá hace años. Estaba chiquitita y soy la más fan. Este creo que era como de Jafra. O sea, ya de que hasta perdí la... Ay, ni dice. No, ya perdí hasta la tapa. Pero es esta, sí. Se me había olvidado decirles de ponerse hidratante en los labios porque se me fue. Pero es de lo primerito que hago. Le voy a poner un cafecito. Como este de acá. En creo que se llama la cuenca. En lo que se hunde. Y lo voy a difuminar. Ahora me voy a poner un café un poquito más oscuro. Este lo voy a poner en la parte como final. Como haciendo un tipo de V. Y ahora voy a agarrar un como naranjita. Como este que está acá. No les estoy dando nombres para que ustedes así con lo que tengas que se parecen. Yo siempre hice eso con tutoriales de maquillaje. O sea, no importa que no hace exactamente igual. Este lo estoy poniendo aquí en medio. Qué bonito se ve. Voy a cerrar poniendo negro. Haciendo como un tipo de delineado. Acá. Y lo difuminamos. El chiste de todo esto es difuminar, difuminar, difuminar. Y ahora sí. Y yo soy fan de un doradito. Y este lo voy a poner desde acá. Como que se vaya difuminando. No voy a llegar hasta acá. Como que solo en esta parte. Shiny, shiny. Y ahora sí, el momento de la magia. Qué satisfactorio. Ven eso. Wow. Wow. Ven. Siento que tengo una pestaña larguísima. Lo siguiente es que ahora sí ya me pongo gel hidratante en el resto de la cara. Primer. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme un poquito de base. A mí con un pump. Me da perfecto. Y yo lo aplico directo con la esponja. Listo. Listo. Corrector. Lo voy a poner acá. Acá. Esta parte. Y luego aquí. Y este sí lo difumino con el dedo. Voy con contour. Pero este contour no me lo hago ya en la nariz. Porque siento que es muy potente. El de la nariz lo hago con puro polvo. Entonces este solo lo aplico acá. Así. Y lo empiezo a difuminar. El arte de blendear. Y luego pongo lo que quedó acá. Blush. Me sirve de blush y de labial y de lo que sea. Yo siempre me pongo aquí abajito del ojo. Y lo empiezo a subir hacia acá. Todo esto es en crema. O sea, todavía no he puesto ni un solo polvo. Ay, vean qué cute. El arte está en blendear. Ahora sí vamos a empezar a sellar. El polvo traslúcido. Pero es de estos así. Ok, ya. Me puse polvo aquí. En mi nariz. En la parte de acá. Y esto es súper importante. Para que se marque más como el contour. Voy a usar contour. Pero voy a empezar con el de la nariz. Empiezo de la parte de acá. Como si dibujara una bolita. Y luego de la bolita. Hago como esta línea. Y la uno hasta acá arriba. Luego con el mismo contour. Sello el contour que hice acá. Yo lo hago así como a movimientos circulares. Y lo bajo hasta acá. Y luego lo pongo acá atrás. En la oreja. Y la mandíbula. Y lo que queda lo pongo acá arriba. Me pongo el blush aquí. O sea, lo pongo abajito del ojo. No lo pongo acá. Igual en movimientos circulares. Y con eso es que quito el polvo. Y me voy a poner los labios rojos. Listo. Yo creo que el labial le da el toque perfecto. No sé ustedes. Yo amé. La neta. Me encanta. Muy cute, ¿no? Pues este fue el resultado. Y pues nada. Yo siento que es como un look muy clásico. Ustedes obvio pueden jugar con los colores y combinaciones y todo este rollo. Y si les gustó ya saben que se pueden suscribir. Me ayuda mucho suscribiéndose. Les dejo todas mis redes sociales en la parte de acá. Por si quieren olvidarme follow. Nos vemos en el siguiente video la siguiente semana.